¡Hola chicas! Y bienvenidas de vuelta al canal. Hoy les traigo un tutorial de maquillaje y va a ser para que aprendan a recrear este look que llevo el día de hoy. Y la verdad decidí hacerlo porque tenía muchísimas ganas de utilizar este producto que son unas gotitas de la marca Inglot y ellas me les recomendó una amiga que también tienen un canal aquí en YouTube. Ella se llama Mayra y ella junto a su hermana tienen un estudio de maquillaje en Colombia, así que todas mis sirenitas de Colombia pues si están interesadas en tomar un curso de maquillaje o irse a maquillar, pues pueden asistir a lo que sería el estudio de mi amiga que de todas maneras abajito en la cajita de la información les voy a dejar todo para que si están interesadas vayan y se comuniquen con ella. Pero bueno, ella hace un par de meses, yo creo que fue hasta el año pasado, pero sé que fue hace bastante tiempo, hizo un Snapchat en donde estaba utilizando estas gotitas y lo que hacía es que volvía un pigmento o una sombra en polvo, la volvía líquida, es decir, con estas gotitas maravillosas puedes agarrar cualquier sombra que tengas en tu casa, aplicárselas y vas a volverlo como un delineador. Esa fue la razón principal por la que yo quería probar estas gotitas, pero también sé que sirven para otras cosas, como que por ejemplo, las pomadas de Anastasia Beverly Hills, no sé si les ha pasado, la de las cejas, que cuando tiene mucho tiempo se empieza como a secar y se empieza a poner más dura y ya no es tan fácil de aplicar. Y si le colocas agua pensando que va a ser más fácil correr tu brochita por ahí, pues esto no va a funcionar porque no es el mismo efecto, pero si le aplicas estas gotitas, pues tu pomada va a revivir nuevamente y lo mejor es que no daña el producto. Una vez intenté aplicándole unas gotitas de aceite para el rostro a mi pomada de Anastasia y no funcionó porque en el momento pensé que sí, porque hizo que se pusiera más aguadita la pomada, pero no se secaba, entonces cuando me aplicaba el producto en las cejas, mis cejas quedaban como brillantes y siempre mojadas, entonces no funcionó. Pero con estas gotitas lo probé hoy y les digo que está buenísimo, se las súper mega recomiendo. También me dijo Mayra que lo podías utilizar para cuando tienes un corrector que es muy espeso o se seca muy rápido, como es en el caso de este de Moubles que estuve utilizando el día de hoy. También le apliqué un poquito de las gotitas y de verdad que hace que se vuelva mucho más líquido, más fácil de manejar y que no se seque tan rápido y te dé tiempo de difuminarlo. Y como ven, hice este look que la verdad me gustó muchísimo porque tiene un toquecito de marrón súper suave, también el brillo en los ojos, el delineado azul, que lo puedes cambiar por cualquier color, puedes hacerlo en morado, en rojo, en lo que sea. Yo hoy, no sé, tenía ganas de azul, además que tenía ganas de ponerme esta camisita azul y para que combinara. Y en los labios están muy de moda estos labiales metalizados, entonces hice una combinación de dos labiales que tenía en la casa, que no son nada nuevos, así que por eso siempre tienen que estar pendientes de lo que tienen en la casa y buscar por qué la moda siempre vuelve como es en el caso de estos labiales. Y bueno chicas, si quieren aprender cómo fue que recree este look de maquillaje, pues quédate a ver este video. Y vamos a comenzar aplicando nuestro primer de sombras y esta vez voy a estar utilizando el de Modis, pero quiero decirles que si no tienen este primer pueden utilizar un corrector, aunque no es tan efectivo como el primer que es especial para esto, las va a solucionar muchísimo lo que sería el párpado graso y también va a hacer que la sombra se vea mucho, mucho, mucho más pigmentada. Como ven, lo que hago es delinear como mi ceja en la parte inferior y luego lo que hago es distribuir todo el producto en mi párpado móvil y en los bordes trato de difuminarlo para que no se vea dónde empieza y dónde termina. Aquí estoy utilizando un polvo compacto, este también es de Modis, tú puedes utilizar una sombra color hueso o un polvo y esto lo que va a hacer es sellar el primer y así va a ser mucho más fácil difuminar las sombras. Ahora estoy tomando este tono vainilla y en la cajita de información les dejo los nombres de todas las sombritas que estoy utilizando y con ese solo quise iluminar un poquito el arco de la ceja. Ahora con una blending brush y este tono marroncito lo que voy a hacer es definir la cuenca del párpado muy sutilmente. Como ven, hago movimientos súper suavecitos justamente en donde se hunde el párpado. Siempre recuerden sacudir los excesos de la brocha para que así no quede manchado y si agarro la brochita más abajo el movimiento va a ser mucho más suave y así mismo va a quedar el color. Ahora voy a tomar este tono que es entre un amarillo y naranja y con otra brochita que también es como una blending brush pero esta es un poquito más densa lo que voy a hacer es ubicarlo un poquito más abajo del marrón que colocamos anteriormente y enfocándolo también en la parte de la B externa del párpado. Estos colores son muy suaves como se van a ver, no va a ser un color muy intenso pero hace que se vea mucho más trabajado el look y también difumina entre ellos los tonos. Ahora vamos a tomar este color que es entre un marrón y un vino y con esta brochita que es un poquito angular también es súper suave lo que me gusta es definir un poco más lo que sería la cuenca del párpado al estilo cut crease pero muy sutil siempre enfocando la mayor cantidad de producto en la B externa del párpado y suavemente lo que voy a hacer es marcarlo un poquito más es preferible que vayan de poco a poco aquí como ven estoy agarrando la brocha que utilicé anteriormente para difuminar esos tronos entre sí y es mejor como les digo que lo vayan haciendo de poco a poco porque así pueden ir incrementando el color pero si de repente lo hacen de una poniendo un color muy intenso luego es más difícil que limpien eso. Ahora como ven lo que estoy haciendo es llevarlo un poquito más hacia la parte externa del párpado para que las líneas se vean muy suaves. Voy a darle un poco de brillo a este look así que tomé este color que es como una especie de champán y lo que voy a hacer es que con mi dedo me gusta hacerlo con el dedo porque siento que queda mucho más pigmentado voy a aplicarlo en todo el párpado móvil y esto va a darle muchísima luz y brillo a este look es muy fácil de hacer solamente asegúrense de que quede bien uniforme en todo el párpado y ahora viene mi parte favorita y es que voy a estar utilizando estas gotitas de Inglot para difuminar lo que sería el corrector porque este corrector es bastante espeso y siento que es más fácil de manejar con estas gotitas y bueno lo que voy a hacer es iluminar mi rostro como ven la parte inferior de los ojos lo que serían los pómulos a mí me gusta llevarlo un poquito hacia adentro de la nariz y con mi Beauty Blender Mini Toy porque me encanta para este trabajo lo que voy a hacer es difuminarlo muy muy bien para que así no se vean líneas muy marcadas luego de que difumines esto es súper súper importante que lo selles para que así no tengas pliegues y además te dure mucho más y aquí estoy tomando un color vainilla que también es un producto de Modris esto es un polvo compacto y lo que hago es que suavemente voy a sellar todas las partes claras ahora tomo nuevamente el tono naranja que vine utilizando la vez anterior y lo que voy a hacer es que con esta brochita que es especial para eso lo coloco en la parte del párpado inferior esta es mi parte favorita y es tomar mi sombra azul con mis gotitas de Inglot y volverlo una especie de gel para hacerse el delineado aquí sí les recomiendo que se tomen el tiempo que ustedes necesiten para que les quede muy bien en realidad el azul no se ve tan intenso así que tengan en cuenta que cuando agregan estas gotitas probablemente la sombra se va a ver un poquito más oscura entonces si quieren un color más intenso es preferible que busquen un azul aún más intenso que el que yo estoy utilizando como les digo con mucha paciencia vamos a hacer el cat eye de poquito a poquito porque es mejor así luego no tenemos que limpiar el desastre y bueno como ven quise poner un poquito también en la línea inferior solamente en la parte externa para que tenga un poquito más de equilibrio este look y volví a tomar mi brochita que venía utilizando anteriormente para colocar la sombra en el párpado inferior y lo que hice fue difuminarlo un poquito ya van a ver el resultado y hace que se vea mucho más armónico y de repente la línea no se ve tan forzada ven ahí lo que hice fue tomar la sombra en seco y difuminarlo un poquito en la parte inferior ahora el momento de las pestañas que como saben tenemos un video dedicado a esto que se los dejo aquí en pantalla denle click si aún no lo han visto riceo un poquito coloco máscara de pestañas y ahora sí ¡Vualá! ya coloqué las pestañas ahora voy a hacer contorno y voy a estar utilizando esta brochita que están súper de moda y si les doy mi opinión 100% honesta no soy tan amante de esta brocha para aplicar la base pero sí me gustó muchísimo para hacer el contorno siento que con la base el acabado es mucho más light y saben que a mí me gusta colocar la base como con alta cobertura así que preferí utilizarla solo para hacer contorno y de verdad que queda súper lindo el acabado es súper natural no quedan brochazos y se difumina muy bien con la piel luego de que hice esto con un producto en crema bueno aquí ven que también lo estoy haciendo un poquito en la parte inferior del cuello como que de donde termina la cara mejor dicho para que se me hagan mucho más marcado si ustedes tienen esto un poquito más redondo lo pueden hacer también y eso va a hacer que se les vea la cara más alargada y el contorno de la nariz por dios saben que no puedo vivir sin él luego que utilicen estos productos en crema es importante que los sellen y en esta oportunidad lo voy a hacer con un producto marroncito como ven aquí es un tono hacia los naranjas pero no tanto y este es de Mourish también y lo que voy a hacer es eso mismo sellar mis partes oscuras para que queden bien fijas y así hacen este efecto mate y no se nos corra el maquillaje este bronzer me tiene enamorada chicas este no es para hacer contorno sino para iluminar esos pómulos y es también de Mourish se llama Miami Beach me encanta porque tiene como escarchita entonces te puede saltar el paso de aplicarte iluminador porque este ya tiene el brillo que necesitas y te vas a ver radiante y fabulosa un poquito de blush para las mejillas nunca está de más un toquecito muy suavecito saben que yo no soy tan amante de mucho colorcito en las mejillas pero bueno algo siempre hace falta para los labios bueno aquí estoy delineándolos y luego de delinearlos decidí llenarme esos labios con este mismo delineador porque luego de eso lo que hice fue tomar este labial que van a ver a continuación que es de NYX que tenía años en mi cuarto y nunca lo había utilizado porque no sé no me convencía pero me encantó porque saben que están muy de moda los labiales así como metalizados así que decidí colocármelo sobre el delineado y me encantó el resultado por eso siempre les digo chicas no voten las cosas si no están malas claro dejen ese maquillaje ahí que seguramente la moda vuelve y lo van a poder utilizar y bueno chicas eso ha sido todo por el videito de hoy espero que les haya gustado mucho este tutorial recuerden que me pueden mandar por mis redes sociales cualquier fotito de algún look que hayan visto por ahí que no tienen ni idea de cómo se recrea pero quieren hacerlo entonces ustedes me mandan la fotito y yo con mucho gusto les puedo hacer un tutorial aquí en el canal si te gustó este video recuerda regalarle una manito arriba porque me hace muy feliz y eso es una manera de que ustedes me digan que estos videitos les están gustando si aún no estás suscrito al canal pues también ve y suscríbete por aquí por aquí cerquita tienes un botón que dice suscribirse y es súper fácil porque solo le das clic al botón y cada vez que monte un videito nuevo en el canal te va a llegar una notificación y así vas a estar al tanto de todo lo que pasa por aquí abajito tenemos una cajita donde dice comentarios que está hecho para eso para que ustedes me escriban por ahí yo siempre les respondo que quieren ver en el canal que les gustó este video si les gustó el delineado en tono azul recuerden también que siempre se los digo pero nunca está de más que estos videitos son simplemente una guía para ustedes no significa que tienen que hacerlo al pie de la letra sé que hay muchos de ustedes que de repente no se sienten cómodas con las pestañas postizas entonces simplemente no se las pongan no hay problema si prefieres unos labios mate también puedes irte por esos lados esto simplemente es una ideita para que ustedes pongan a prueba su creatividad las amo mucho y nos vemos en la próxima oportunidad bye bye